A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora Teresita Corona Vázquez. Ella nos va a hablar sobre enfermedades neurodegenerativas en la mujer. La doctora Teresita Corona, como ya mencionamos antes, es expresidente de la Academia Nacional de Medicina de México, investigadora nacional emérita del SNI. Ella también es investigadora en ciencias médicas, jefe de los institutos de salud. Ha sido profesora por más de 30 años de la Facultad de Medicina. Fue miembro de la Junta de Gobierno hasta 2021. Directora general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de 2007 a 2017. Actualmente es jefe de la División de Estudios de Postgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y recibió el reconocimiento al mérito médico en 2019. Muchas gracias, doctora Teresita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues igualmente agradezco al grupo de género liderado por la doctora Marcia Iriart, que está sobre nosotras para esto. Qué bueno, Marcia. A las coordinadoras y por supuesto a la mesa directiva que está representada aquí por Enrique Graue, para que nos dejen llevar estas pláticas con perspectiva de género, que tenemos que entrar al tema con todo, ¿no? Este, pues bueno, este es el primer foro. Y yo les voy a dar una repasadita rápida de las enfermedades neurodegenerativas en la mujer. Ya me presentó la doctora Carolina Sepúlveda, muchas gracias. Pero también les comento que la doctora Jana Esmeralda, que se atoró en la carretera de Cuernavaca porque está en Salud Pública, estuvo discutiendo, estuvimos discutiendo el tema. Entonces, le agradezco mucho a ella eso. Bueno, todos sabemos que la transición demográfica, pues son los cambios por la edad y el sexo de la población, y la transición epidemiológica constituye un proceso de cambio dinámico de largo plazo en la frecuencia, magnitud y distribución de la morbi-mortalidad de la población y como consecuencia, pues hay cambios en los demográficos, socioeconómicos, tecnológicos, políticos, culturales y biológicos. Y lo que está pasando en nuestro país es que tenemos una transición demográfica importante y una transición epidemiológica incompleta. Entonces, tenemos enfermedades del tercer mundo, por decirlo así. Por ejemplo, en neurología se ve todavía neurocisticercosis, de manera importante, y también se ven casos de enfermedades neurodegenerativas que se dan más en los países desarrollados. Esta es la pirámide poblacional que nos presenta el INEGI, la última. Aparentemente no acabó la pirámide que se había previsto hace algunos años de completarse mucho, pero ustedes pueden ver que del lado de las mujeres habemos afortunadamente más mujeres en este mundo y en este país. Entonces, aquí lo que se dice es que no se aprovechó en un momento dado el bono demográfico que hubo para nuestro país. Esta es la esperanza de vida y tenemos la esperanza de vida, el promedio, los hombres y las mujeres, y las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, lo que nos va a dar un mayor riesgo, como vamos a ver adelante, de ciertas enfermedades neurodegenerativas. En el mundo, las principales causas de muerte, las tenemos aquí, son la enfermedad coronaria isquémica, aquí la doctora Borrallo lo sabe muy bien, el stroke, la enfermedad vascular cerebral, que tampoco, que me preguntaba sobre el código, Gaby se está haciendo, pero está lento, ¿no? Y en algunos hospitales privados, como el ABC, está muy bien, pero a nivel público está lento el asunto. Algunas enfermedades crónicas del pulmón, etcétera, pero vemos que la séptima causa en el mundo es la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencias, las frontoparietales y las que afectan los sistemas múltiples. A nivel mundial, el 65% de las muertes por la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias se presentan en mujeres. Lo que pasa es que hay un mecanismo de neuroinflamación y de neurodegeneración. Aquí tenemos un esquema muy sencillo, en donde les muestro una microglia, las interleucinas proinflamatorias, los factores de crecimiento tisular y el daño que van a hacer en el tejido cerebral. Esta diapositiva lo que nos muestra es en la esclerosis múltiple, cómo lo que se presenta fundamentalmente al inicio es la inflamación para después tener la degeneración. El caso contrario es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, que primero es la degeneración y después se observa inflamación en el cerebro. Por supuesto, el antígeno mayor de histocompatibilidad tiene que ver con todas estas enfermedades neurológicas que ya se han estado rastreando en el mundo y también las hemos estado viendo en nuestro país, los aplotipos que están afectando la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple. Les puedo comentar rápidamente que en un estudio que hicimos en la zona lacandona, encontramos una situación muy diferente porque ni clínica ni desde el punto inmunogenético hay concordancia con esto y tampoco tienen la enfermedad. Es un grupo amerindio puro, por lo que nosotros inferimos a través de otros trabajos, pero como una hipótesis, que puede ser los genes amerindios un factor de protección, sobre todo para las enfermedades desmielinizantes. Entonces, ya la doctora Basurto nos habló algo de los roles de las hormonas, las enfermedades neurodegenerativas causan graves deterioros en la función cognitiva y motora. Y, bueno, la aparición es más o menos entre los 50 y 70 años de edad, dependiendo si es más temprana, pues es más devastadora la enfermedad, se va discapacitando más la o el paciente. Y aunque la edad y la longevidad son los principales factores de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas, el sexo también puede tener un factor de riesgo importante. Y aquí lo que pasa es que, ahora que nos hablaron de la menopausia y la menopausia, los receptores de las hormonas sexuales pueden inducir diversas señalizaciones en la transcripción genómica hacia las vías de señalización intracelular que dependen de la salud de la célula. Y aquí se puede venir como fenómeno secundario toda esta cascada inflamatoria de las interleucinas. Aquí tenemos el sesgo de género, vemos abajo a las mujeres. Por supuesto, la esclerosis múltiple es muchísimo más frecuente en las mujeres, sobre todo la esclerosis múltiple remitente recurrente y las demencias, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Para la Corea de Huntington o la enfermedad de Huntington, no se ven cambios, pero para la enfermedad de Parkinson sí hay un cierto sesgo hacia los varones y sobre todo en una enfermedad que es verdaderamente deplorable y es de las más discapacitantes y más dolorosas, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, entendiendo el impacto del sexo y el género en la enfermedad de Alzheimer, aquí se llama a tomar acciones. Las mujeres tienen un mayor riesgo a lo largo de su vida de desarrollar, como ya dijimos, la enfermedad de Alzheimer. El riesgo estimado a lo largo de la vida para la enfermedad a los 45 años es aproximadamente de uno de cada cinco, o sea, un 20%, es altísimo para las mujeres, y uno de cada diez para los varones, un 10%. Un contribuyente importante a esta diferencia de género es el riesgo a lo largo de la vida, dado que las mujeres vivimos más, pues entonces tenemos mayor riesgo para esto. Existen estos factores diferenciales para las mujeres, tenemos de este lado los cardiometabólicos, la diabetes mellitus, que como ya sabemos es una epidemia y la obesidad de nuestro país, somos de los número uno en estas situaciones. La depresión, ya nos había dicho la doctora Carmen Lara de la depresión en la mujer, que es tan frecuente, este es un factor de riesgo para las demencias, y no tan solo es un factor de riesgo, sino que hay que hacer diagnóstico diferencial, porque vienen muchas pacientes diagnosticadas con demencia, y en realidad lo que tienen es depresión. Si les das antidepresivos y un tratamiento psicoterapéutico adecuado, van mejorando de su deterioro cognitivo aparente. La menopausia, ya lo repasamos también, y el deterioro de la memoria. Los factores de riesgo de género y socioculturales, que sí podemos modificar. Modificar la educación, tradicionalmente las mujeres han tenido menos oportunidad para la educación superior y el logro ocupacional como resultado. Y muchas más mujeres que hombres se ven afectadas por este tipo de trabajo. Y ya decíamos en otras conferencias, pláticas, que, bueno, las mujeres se dedican a cuidar, y ya se mencionó aquí, a la familia, a los hijos, a los padres, a los abuelos, a todo mundo, y entonces se pierden un tramo profesional de su trayectoria. Lo comentaba con la doctora Urruti hace un ratito, y es muy difícil que regresen otra vez a tomar su trayectoria. El Estado Civil, las mujeres históricamente han sido, aquí otra vez, responsables de la familia, de la salud de su familia, de llevar a los hijos, como dijimos, y a veces eso es a expensas de su propia salud. Una mujer tiene mucho menos horas al día que un hombre, significativamente, para el descanso, y es por las labores que hace no remuneradas en el hogar. Entonces, la carga de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia, también afecta de manera significativa más a las mujeres, ya lo dijimos, y dos tercios de los cuidadores son mujeres, un tercio de las cuidadoras son hijas. Y lo que se puede hacer aquí es ayudar a los cuidadores, porque también se hace una relación de violencia entre paciente y cuidador, y entre cuidador y paciente. Nosotros estamos abordando este tema con grupos de apoyo para familiares, para enseñarles cómo manejar a sus pacientes en estas condiciones. Y si bien entendemos que la ciencia básica es fundamental para contribuir a nuestra comprensión de los mecanismos subyacentes a las diferencias de género en la enfermedad de Alzheimer, pues merece una atención continua. Este es un mapa de la carga total de la enfermedad, ajustados a los años de vida, que son los años de vida de discapacidad perdidos por 100 mil habitantes, en este caso mujeres, con enfermedad de Alzheimer, son muchísimos días. Bueno, otra vez, ahora me paso a la esclerosis múltiple, afecta tres veces más a la mujer que a los hombres, convirtiendo al sexo femenino en un importante factor de riesgo, simplemente por ser mujer. Las mujeres también tenemos más probabilidades de recibir un diagnóstico con esclerosis múltiple después de un episodio desmilizante y una variante que se le ha llamado femenina de la enfermedad, implica con recaídas más frecuentes. También se ha visto que a veces las mujeres van a consulta de primera vez para esto, más tardíamente que los varones, porque se cuidan menos, se dan menos tiempo. Las hormonas reproductivas, dado que la esclerosis múltiple tiende a manifestarse durante los años fértiles de las mujeres, entre los 25, 40 años, a veces empiezan antes, a los 15 años, por ejemplo, y eso tiene un pronóstico muy malo, parecen desempeñar un papel en este desarrollo. Y estas hormonas interactúan de manera compleja con factores ambientales, como la exposición al sol y la vitamina D, factores genéticos, epigenéticos, así como aspectos culturales, como la urbanización y la educación femenina, para influir en el riesgo y la progresión de la esclerosis múltiple. Por aquí les hago una… se me olvidó la diapositiva, un paréntesis. Tenemos ahora, si ustedes pueden verlo en internet, la fundación caminemos.mx, que estamos lanzando con un grupo de pacientes y otro grupo de médicos para ayudar a pacientes, hombres y mujeres con esclerosis múltiple, sin fines de lucro, es una asociación. Bueno, ¿qué pasa? Aquí se hizo… hicimos un estudio en las pacientes de origen hispano, incluso en Estados Unidos, y se ve un incremento en la relación mujer-hombre, más en las latinas, en el último siglo, y una posible interacción entre el sexo y los factores ambientales, que ahora es lo que se está estudiando. Es crucial el cuidado de la esclerosis múltiple, incluyendo consejería, anticoncepción, terapia modificadora de la enfermedad, las famosas moléculas, que son carisísimas, y ahora no las podemos conseguir a pesar de la gratuidad. Algunas moléculas son perjudiciales para el feto, en el caso de embarazo, y otras deberán de usarse con cierta cautela. Entonces, siempre tiene que abordarse la salud reproductiva de las pacientes con esclerosis múltiple, no nada más en el embarazo, sino toda la salud. La actividad sexual, que muchas veces es un tabú, porque tienen incontinencia, etcétera, igual en el varón, es un tabú, se tiene que estar abordando. Me voy a apurar, porque a mí no son esas cosas. El embarazo, la disminución del riesgo. Durante el embarazo, disminuyen las recaídas, curiosamente, protegen a las pacientes con esclerosis múltiple, pero en el posparto pueden recaer con mayor facilidad y con mayor intensidad. Entonces, es un pronóstico que hay que valorar con el embarazo. El envejecimiento ovárico puede contribuir a la progresión de la discapacidad. Es una cosa que, después de unos 10 años, las mujeres empiezan a tener una progresión continua, no por saltos, y se ha asociado a veces a esta cuestión hormonal. Hay que hacer, pues ya dije, todas las estrategias para ayudar. Olvídense del NO, porque no debería estar aquí, pero sí se nos pidió hacer un metanálisis de los riesgos de la polución, porque ya tenemos algunos estudios en la Ciudad de México. Y bueno, hay algunos estudios que dicen que sí, estudios muy grandes, cortes muy grandes en Canadá, en Estados Unidos, pero también en Estrasburgo, en Francia. Y lo único que se ha visto un poco más claro es que aumenta el riesgo cuando las partículas, las micropartículas PM10 están en el ambiente de las recaídas. Pero coincide en Europa con el invierno, en donde hay poco sol y entonces menos absorción de la vitamina D. Entonces, ahí pues habría que ver. Este estudio que hicimos aquí en la Ciudad de México, pues no encontramos realmente, pensábamos encontrar este mayor significancia estadística, pero lo que pasa es que hay un estudio de salud pública en donde miden en la población mexicana los niveles de vitamina D y son muy parecidos a los que tienen nuestras pacientes. Entonces, hubo una asociación muy moderada, digamos una tendencia de los niveles de vitamina D y el EDSS, que es la escala que valora la discapacidad. Esta es la carga total de la enfermedad en los pacientes con discapacidad, en esclerosis múltiple. Y rápidamente, hablando de la enfermedad de Parkinson, hay claras diferencias relacionadas con el sexo. En las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad, la enfermedad de Parkinson afecta a los hombres dos veces más, a menudo que a las mujeres, pero las mujeres tienen una tasa de mortalidad más alta y una progresión de la enfermedad más alta. Aquí hay un cerebro femenino y un cerebro masculino y se trata de explicar por qué esta diferencia entre ambos sexos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunas cosas como que la microglia en las mujeres no están mejor, digamos, no tienen tanta inflamación como en los hombres, con la enfermedad de Parkinson, que es una cosa muy extraña, porque en el caso de la esclerosis múltiple es al revés. Entonces, pues todavía se tienen que estudiar todos estos fenómenos de transcripción y mitocondriales, de cómo está, de por qué se da esta diferencia entre ambos sexos. Aquí tenemos un problema muy serio y en el mundo, ¿quién diagnostica primero la enfermedad de Parkinson o cuando tiene ya los síntomas tradicionales? Pues sí, ya los vemos con mucho temblor, con una marcha muy parkinsonica, pero no, lo que pasa es que antes de eso hubo síntomas no motores, que es cuando se debería de empezar a diagnosticar la enfermedad de Parkinson, constipación, hiposmia, depresión, trastornos del sueño, por ejemplo, pueden aparecer de manera temprana y el enfoque multidisciplinario podría hacerse de manera temprana para evitar que avance tanto la enfermedad. Entonces, algunos estudios indican que las mujeres tienen menos acceso a la atención especializada, como ya había mencionado en el caso de las demencias, y son menos propensas a recibir apoyo informal de cuidadores y económico en comparación que los hombres. Muchos hombres se van y las dejan. La investigación sobre el Parkinson se considera que el género femenino está subrepresentada a pesar de los llamados de organizaciones importantes para incluir esta variable en los estudios que ya se ha dicho. Esta es la carga total de la enfermedad ajustados a los años de vida en pacientes con enfermedad de Parkinson y el riesgo de estas enfermedades aumenta con la edad, siendo los principales el Parkinson, la enfermedad de las demencias, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, que van a generar una gran carga económica a los sistemas de salud. Entonces, lo que nos toca es identificar factores de riesgo, modificarles de trastornos neurodegenerativos, los biomarcadores funcionales, moleculares y de imagen, sobre todo en el PET, de la enfermedad, de estas enfermedades, tienen el potencial de avanzar en el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento. Esta es una imagen que algunos de ustedes han de conocer, que está en la sala Bernardo Sepúlveda, de Lieja, la que es, o era la Secretaría de Salud, y es Cristina Calo, es la hermana de Frida Calo, y ella está muy interesada ya en la ciencia, viendo una planta, a pesar de que la serpiente, que es mala para nosotras, la está tentando. Entonces, los murales de ahí son verdaderamente hermosos. Y por último, yo quisiera dejarles esta reflexión, estamos todo el tiempo pensando en estas consecuencias de género, qué vamos a hacer, cómo avanzaremos, pero se nos olvida que la mitad de los mexicanos son pobres, estas niñas tan preciosas son de los altos de Chiapas, están sonriendo, les pedí permiso de tomarles la foto, tienen sus atuendos muy bonitos, pero no van a salir de ahí y además viven en un cuarto en donde la mamá está echando la tortilla, no hay ventilación y hay mucho humo. O sea, el pronóstico es horrible. Y peor aún, si vemos esta niña en Chichicastenango, Guatemala, que es una niña cargando a su hermanita, porque la mamá que es adolescente está solicitando que le ayuden económicamente. Entonces, no nos vayamos nada más con todo lo demás, sino que tenemos una obligación social quienes hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teresita. Sin duda alguna hay muchas cosas por hacer. Gracias. Gracias. Gracias.